Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y hoy nos encontramos afuera porque acaba de aparecer Capulele en Incursiones Y vamos a hacer uno en este preciso momento Vamos a empezar con la raid y más adelante en el transcurso del video vamos a analizar Y ver qué cosas trae este evento que empezó hoy 22 de febrero, iba a decir nada que ver De marzo, 22 de marzo Y termina el próximo martes, o sea son 7 días exactamente para atrapar a Capulele Y bueno, ver todas las cosas que trae estas misiones Y de paso quiere mostrarles una función que tiene el Pokégeny que la verdad que a mí me encanta Vamos a activar la grabación de pantalla Vamos a sacarnos los lentes para que puedan ver a ver un poquito mejor Vamos a entrar acá a la red que le quedan 16 minutos ¿Es suficiente para poder hacer el Capulele solo? No Vamos a hacer un pequeño freno acá muchachos Les tengo que pedir disculpas por el simple hecho de que no pude grabar la pelea Porque tenía el Pokégeny activado Y lamentablemente los celulares No sé por qué cuando tenés una aplicación super puesta no te deja grabar la pantalla Me confié yo, yo ya lo sabía esto Pero me confié porque el celular seguía grabando la pantalla Yo dije bueno, está grabando la pantalla Por ende también está grabando el Pokégeny, está grabando la pelea, etcétera, etcétera, etcétera Pero se ve que no Así que quedó la pantalla quieta, ahí donde está el Capulele Quedó ahí, quedó así Así que nada, le voy a dejar una foto del registro simplemente Y le voy a dejar mis comentarios que iba diciendo a medida que iba pegándole al Pokémon Nada más, sigamos con el video Pero tenemos el Pokégeny Y lo que hacemos es escanear lo que viene siendo la red Vamos a poner acá donde dice Host Raid Espero que se esté viendo porque no sé si graba la pantalla y el Calci El Pokégeny a la vez Vamos a poner acá el Weather Que el Weather que tenemos es el clima básicamente Vamos a salir un segundito Y tenemos el clima que es parcialmente nublado Vamos a poner acá En el Weather vamos a poner parcialmente nublado Vamos a poner un Host Raid Y acá vamos a esperar que la gente se nos una a la batalla Hace mucho que no hacía la verdad Raid afuera Hace mucho que no hacía videos afuera Me siento un poco extraño todavía haciendo videos acá en la calle Pero bueno, cosas que hay que hacer, ¿no? También para traer un mejor contenido diría yo, ¿no? Perdonen por los ruidos Acá hay muchos coches Hay muchas cosas Y estos tipos no estarán entrando Pueden tener un teléfono medio ahí Medio malo también Así que vamos a esperar Ahí están entrando Ahí están entrando Ahí ya hay tres Bueno, ahora somos cinco Quedan 20 segundos Así que... Yo supongo que sí, le ganamos Soy el único rojo Ah no, somos dos rojos Dos rojos Dos rojos y tres azules Vamos a ver quién pega más Vamos a ver quién gana acá Amarillo Brillan por su ausencia, la verdad Igual siempre los amarillos Siempre fueron Siempre fueron pocos Pero siempre fueron los más Los más fuertes, digamos, ¿no? Muy bien Ahí empieza la red, muchachos Estamos medio justos, la verdad, ¿eh? Con el daño que estamos haciendo Estamos bastante, bastante justos Deberíamos llegar a la mitad de la vida A la mitad de tiempo Para estar más o menos tranquilos Pero ahí parece que están haciendo Qué cosa estos señores No sé yo, estamos muy, muy apretados, ¿eh? Una recomendación, muchachos Para lo que hagan, por favor, háganse un equipo Yo no me lo hice en este caso Porque acabo de hacer el trabajo Y no tuve tiempo para hacerlo Pero háganse equipo, muchachos Porque acá veo que están metiendo cualquier cosa Estamos ganando, sí Pero están metiendo cualquier cosa, la verdad Ahí estamos Bastante justito, les digo, la verdad Es bastante justito Pero llegamos a bajar al Tapulele Y bueno, ya Tapulele registrado Vamos a ir a un lugar un poquito más tranquilo Para hablar de lo que trae todo el evento Que son bastantes cosas Incluidas Cotones Shiny Acaba de hacer un registro acá Así que vamos a desviarnos un ratito Antes de pasar a lo que viene siendo el evento O lo que trae el evento Vamos a caminar un ratito por acá Vamos a entrar al nuevo Pokémon Que no me acuerdo cómo se llama Ahora después se me fue el nombre Se me fue el nombre Pero vamos a ver si es Shiny para empezar No es Shiny así que ni lo voy a atrapar No hace falta Es Cot Cot Tampoco lo tengo Shiny, lo quiero Tampoco es Shiny así que Bueno, lo dejamos por ahí Y acá debería aparecer el nuevo Pokémon Tenemos un Executor también por acá Execute, perdón Que tampoco es Shiny Cafford ni siquiera lo quiero Shiny Ya tengo como 10, no sé Ya no quiero más Giramos acá la Poképarada A ver si aparece otro Huthut A ver si también es Shiny este Ay, quiero el Shiny de Huthut, por favor Lo quiero Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Y acá está Acá está el nuevo Acá está Que este Pokémon Ay, ay Ay, ay, ay Fomantis Fomantis Ahí será el nombre Fomantis, por favor Vamos a registrar a Fomantis Que es una máquina Es una máquina en PP Y quiero uno bueno para PP Sinceramente porque está ROTISIMO Una Dos Y tres Y atrapado Vamos a sentarnos un poquito acá Para poder Sacarle foto a esto Hacemos así Le hacemos foto al registro Que está en video también Pero no importa Aquí veo la foto Ojo Ojo Que puede ser muy bueno Para PP Lo voy a valorar después Y bueno Ahora sí Vamos a hablar un poquito De las De las misiones Que tenemos nuevas En esta En estas nuevas Investigaciones de campo Tenemos dos misiones nuevas Tenemos una misión temporal Y una misión Infinida Digamos la misión especial Que tenemos Acala Una aventura en Acala Básicamente Porque la historia De la Lola Va por islas Entonces ahora estamos En la isla de Acala Que sería la segunda isla Vamos a aclamar Esta recompensa Ya que estamos Vamos a reclamar Esta otra recompensa Frutita y pokebolas Nada del otro mundo Después estamos acá También en las Hangul Jugajura Una cosa así Vamos a completar Esta misión Ya que estamos ¿Por qué no? Vamos a claimar La recompensa Vamos a las bananitas Experiencia Nada del otro mundo Start encounter Y vamos a ver ¿Qué nos da? Nos da un cherim Un cherim Vamos a dejarlo ahí Para atraparlo después Y vamos a pasar Directamente A las infografías De nuestros amigos Legend Lima Perú Así que pasemos a eso Bueno Acá estamos un poquito Más tranquilos La verdad Que no hay tanto Tanto barullo Así que vamos a hablar Un poquito De lo que viene siendo La jungla umbría Que son las misiones especiales O como se llama Directamente Las misiones especiales De campo En este caso Que del 22 de marzo Al 29 de marzo Del 2022 De 10 am A 8 pm Hora local Tenemos las investigaciones De campo Exclusivas De esta misión Que sería Capturar Cinco tipos Plantas Daría de recompensa A un execute Zunker Sidot O Ferros Bien Después tenemos Capturar Cinco pokémones Tipos plantas Diferentes Nos dan acá A un cotone Que posiblemente Pueda salir Shining Así que farmeen Esta misión Muy muy importante Después tenemos La de usar Tres vallas Para ayudar A capturar pokémones Nos dan a un Caterpie O a un gurn Más que quieran El shiny O alguno que otro Para pvp Mucho que no vale la pena Después tenemos También de usar 10 vallas Para ayudar A capturar pokémones Nos dan a un Fomantis Este también Es muy importante Creo que la de cotone Y la de fomantis Son las misiones Más útiles Que hay de momento Bien Después tenemos La de usar 15 vallas Para ayudar A trabajar Podemos Un paracet O un paras Que también es como que Si ni Buscase shiny Bien Si no Pasando Después tenemos De caminar Un kilómetro Que nos dan Dos piñas O tres frambuques Esa es la peor De verdad Por caminar Un kilómetro Nos dan eso Es como que Dame otra cosa Prefiero tirarla La misión Sinceramente Lo personal Prefiero tirarla Vemos que acá El 100 de Caterpie Es 187 Mínimo de 164 El 100 de Exegue 503 El 100 de Sarkand 169 El 100 de Warp 247 El 100 de 256 El 100 de Cotone 300 El 100 de Ferozy 403 Fomantis 317 Para 436 Y Paracet 797 Esos serían los 100 De cada Pokémon Que todos Posiblemente Todos tienen posibilidad Posibilidad Shiny Salvo Fomantis Que acaba de debutar En Pokémon Go Pasemos a la siguiente Página Que sería La página De las Raids Y de los Pokémon Que van a salir salvajes Que también Es del 22 Al 29 De Marzo Y los Pokémon Que pueden salir salvajes Sería Metapod Paras Execute Hoothoot Que es muy importante Este si lo quieren tener Shiny Es un Shiny muy lindo Sudogudo Sudogudo Que hoy tenemos La hora de destacar De hecho ya tengo Un video subido Al canal Que lo subí Este mismo día Un poco más atrás Así que vayan A verlo si quieren Que ahí explico Si sirve Sudogudo En PvP En PvE En general Si sirve ese Pokémon Así que Si lo sucio Se lo voy a dejar Por acá En una anotación También tenemos A Ferozy A Pinsir Y a Cotone Muy importante Es farmear a Cotone Nivel 1 De Incursiones Tenemos a Bellsprout Tangela Seguadel Seguadel No se como se pronuncia Esto Seguadel No se como se pronuncia La hojita Esta amarilla A Cotone Y ninguno más Después en Mega Incursiones Tenemos a Charizard Y Riega En raíz de 3 Estrellas No se porque no están Las de 2 estrellas Quizás no hay De 2 estrellas Sinceramente No lo se Tenemos a Butterfree By Plum Parasect Executor Y ninguno más Como obviamente Legendarios Tenemos a Tapu Leme Después tenemos La investigación De campo Que ya les dije Tenemos a Caterpie Execute Zunker Warmper Sidot Cotone Firrocyx Fomantis Para Y Parasect Bien Que todos pueden salir Shiny A excepción De Swaddle Y de Fomantis Si Creo que si Si todos pueden salir Shiny Y no se si las terceras Evoluciones pueden salir Shiny Eso no estoy seguro Y esto es muy importante Muchachos Este 26 y 27 de marzo Vamos a tener Un evento especial De Cotone Que va a aparecer Más frecuentemente En parques O plazas O como quieran llamarlo Que se define como plaza Pokémon GO La plaza Que es marcado De verde Bien Ustedes igual ya conocen Sus alrededores Así que Vayan a una plaza Ese día 26 y 27 Y farmeen Los cotones Que va a ser mucho más fácil Sacar al cotone Shiny Si es que ya no lo sacaron Si quieren sacar Un tercero Un cuarto Un quinto Pueden hacerlo también De paso también Para farmear polvitos No viene nada malo Hola Eji Acá del futuro Se ve que el Eji Del pasado Se olvidó De grabar La sinfografía De las misiones Especiales Tanto especial Como temporal De estas misiones De la jungla Umbria Capturar 10 Pokémon Nos va a dar 10 Pokébolas Ok Completar 3 investigaciones De campo Nos va a dar Un Pikachu Me Capturar 7 especies Diferentes de Pokémon Nos va a dar 5 piñas Que la verdad Que se pueden haber Esperado un poquito más Con la recompensa Sinceramente No es algo Del otro mundo Y como recompensa General Haber terminado Las 3 misiones Nos va a dar Un Fomantis 500 de experiencia Y 500 de polvo Bastante me Salgo por el Fomantis En la parte 2 Vamos a tener Que usar 4 vallas Para ayudar Capturar Pokémon Nos va a dar Un Paraset Capturar a 2 Pokémon Tipo agua Nos va a dar Un Anoloromola Que eso es bastante God para PVP Está bastante Bastante bueno Y vamos a tomar 3 instantáneas De Pokémon Tipo fuego Eligen un Pokémon Tipo fuego Que aparezca Sacan foto Salen con la flechita En vez de salir De la batalla Salen de la flechita De la foto No la guardan Y sacan 3 fotos seguidas Y ya le dan La misión completada De Marobocarola Que podría salir Shiny también Por cierto Y es un muy buen Pokémon en general Para PVP De recompensa General Nos van a dar Un MT cargado 500 de experiencia Y 500 de polvo esteral Bastante Sabiendo que Los que juegan PVP En GBL Les van a dar Muchísimos ataques cargados Pero bueno Los que no juegan Es un TM cargado Y viene bien No la verdad No viene nada mal En la parte 3 Vamos a tener que darle Más poder a un Pokémon 5 veces Para 7 Caminar 2 kilómetros Para que nos dé 10 Pokébolas Y tomar 3 instantáneas De un Pokémon Salvaje Que nos dé 10 Látanos Que la verdad Que son recompensas Bastante me En lo personal Una corrección En la anterior En tomar 3 instantáneas De un Pokémon Tipo fuego No necesariamente Tiene que ser salvaje Ok Bien En esta recompensa General Nos van a dar Un pase premium Que no viene nada mal Para hacerlo físico Obviamente 1000 de experiencia Y 1000 de polvo Estelar En la parte 4 Tenemos que enviar 5 regalos A 5 amigos Obviamente Y nos da 10 supers En medio Me también Capturar 15 Pokémon Que nos da 7 piñas Me Y ganar una incursión Que nos da Un Diglett Alola Que no está nada mal Puede salir Shiny En recompensa general Nos va a dar 15 ultras Que esas si no están Nada más las 15 ultras La verdad Podrían haber sido Todas ultras La verdad Que son Bastante escasas En este En este momento Y 8000 de experiencia Y 3000 de polvo Estelar Y ahora pasemos A la misión Temporal Esta si tienen Hasta el próximo martes De completarla Si o si Porque si no No la van a poder Completar más La misión después se va Así que apresúrense Para completarla Bien Investigación temporal Paso 1 Caminar 1 kilómetro Para que nos de 10 Pokébolas Capturar 10 Pokémones Para que nos de 5 Frambu Caminar Usar 5 vallas Para ayudar a capturar Pokémon 5 piñas Bastante me En general Me parece a mi Recompensa general Un Cherrim 5 látanos Y 500 puntos de experiencia Nos podría dar Un poquito más de experiencia La verdad Pero bueno En la parte 2 Tenemos que caminar 1 kilómetro Para que nos de 10 Pokébolas Capturar 5 Pokémones Tipo planta Para que nos de Un chicorita Usar 10 vallas Para ayudar a capturar Pokémon Nos da un Bellsprout Recompensas Me nuevamente Pero pueden salir Shiny Y recompensa general Nos da un Gloom 5 Frambu Y 1000 de experiencia Bastante regular En la parte 3 Tenemos que caminar Otro kilómetro Capturar 10 Pokémones Tipo planta Que nos da un Fungus Usar 15 vallas Para ayudar a capturar Pokémon Y nos da un Shroomies Y en la primera Nos da 10 Pokébolas Que se me pasó Recompensa general Nos da un Paras 5 piñas Y 1500 de experiencia En la parte 4 Acá se equivocaron Pusieron 3 de 4 Que en realidad es 4 de 4 Caminar un kilómetro Para 10 Pokébolas Nuevamente Dale a tu compañero 3 golosinas Es un Suncarn Capturar 7 especies Diferentes de Pokémon Tipo planta Nos da un Chespin Y nos da la recompensa general Un Fomantis Que es bastante Bastante Word Un Fomantis Y un Cebo Musgoso Que eso también Está bastante Word Los Cebos Siempre sirven La verdad Siempre sirven Y vienen bastante bien También 2000 de experiencia Así que Estas son las misiones Temporales Y especiales De campo De la De la jungla Umbria Y vamos Pasamos al Eji del pasado Para que continúe con el video Y ya ha cerrado Creo que sería todo Por el día de hoy Fue un video No sé si corto Porque lo tengo que editar Todavía Y ni siquiera sé Cómo lo voy a editar Porque no tenía Ningún tipo de guión Simplemente salí del trabajo Y dije Vamos a grabar Porque yo siempre Llevo la cámara Y el tripo De siempre En la mochila Por si pintan Estos casos Y la verdad Que Improvisé todo Muchachos Improvisé todo Estoy probando cámara nueva Entre comillas Nueva Me la prestaron Me la prestó Camelín Así que Gracias Camelín Por prestarme La camarula Para poder hacer Estos videos Y si veo Que se me pasó Algo en el video Lo voy a agregar En la edición Así que Por ahora Nada más muchachos Espero que les haya gustado Este video Volvemos a los vlogs Voy a tratar No prometo nada De acá Les puede pasar Muchas cosas Pero voy a tratar De traer un videoblog Una vez a la semana O una vez cada 15 Voy a ver No prometo nada Por hoy Solamente vamos a hacer Este mini vlog Si les gustó Dejes un like Y ahí quizás 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 Pueda volar más rápido Así que Un like Se agradece Una compartida Muchísima más Y nos vemos En el próximo video Bye Chiquøs